Gloria al Señor, abra su Biblia por favor, yo bendiga a todos los profetas, evangelistas, ministros, la amada esposa que se encuentra de este lado. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Cristo. Abra su Biblia, hermano. Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 12. Aleluya. Verso 26. Verso 27 y verso 28. Poderoso Cristo. Aleluya. Ezequiel capítulo 12. Es como una gloria retenida. Ezequiel capítulo 12, verso 26. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así a la letra. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre. He aquí que los de la casa de Israel dicen. La visión que este ve es para de aquí a muchos días. Para lejanos tiempos, profetiza este. Diles. Diles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras. Sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Jehová dice Jehová. Levante, levante su mano en el cielo, por favor. Aleluya. Aleluya. Yo sé, hermano, que lo que está retenido en el cielo, lo que fue para esta noche, no se va a quedar retenido en el cielo. Porque aquí hay hombres y mujeres que no vinieron a pasar un momento simplemente. Aquí hay gente que vinieron a buscar un milagro, una bendición. Aquí hay gente que vinieron a marcar en su vida un antes y un después. Hay gente que van a provocar cielos abiertos. Estoy hablando con el pueblo correcto aquí. Aquí hay gente que no viene simplemente a dejarse ver por las cámaras. Aquí hay gente que no simplemente vino, gloria al Señor, a compartir con el hermano. Hay gente que vinieron a ser vistos por el cielo. Alma mía, adora a Dios. Gente que no se va a quedar tranquilo hasta que el milagro no ocurre en su vida. Gente que no se va a quedar de los brazos cruzados. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. En esta hora hay arrebatadores de gloria aquí. Alma mía, adora a Dios. Alma mía, adora a Dios. Vamos, levante la mano al cielo en esta noche. Padre de gloria. Padre de gloria. Dile a alguien. La misión vendrá. Dile, y no tardará. O digaselo en serio. La misión vendrá. Y no tardará. Aleluya. Tome asiento, por favor, un momento. Los que tienen donde sentarse. Los que quieran acompañarme después, pues gloria a Dios por ello. Aleluya. Cuanto adoran al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo por siempre. Amados hermanos. Hablé con Dios ayer. Y le pedía a Dios hoy una palabra para el pueblo. Yo soy de los que todavía oro por el mensaje. Que no solamente busco la información. Sino que también trato de que venga la revelación con la misma. Y mientras yo hablaba con Dios. Dios estaba en silencio. Anoche hubo una gloria sobrenatural. Y yo le decía a Dios. Dios mío. Que sea yo el que tú menos use. Que todo el que vaya a participar fluya. Que al final seamos responsables. En darte toda la gloria. Porque tú eres quien la merece. Y como todo hombre de Dios. Se prepara con una palabra. Yo me preparé con una palabra. Estudié. Como Dios no me había revelado. Yo me preparé secularmente. Y tenía un mensaje titulado. Cuando te toca el tiempo. Pero yo hablaba con mi esposa anoche. Y ella me decía. Tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana. Y yo le dije. Negra. Nosotros nos levantamos a las 5. Es muy forzoso. Levantarse a las 3. Orar hasta las 4 y media. Y levantarse a las 5. Vamos a pedirle a Dios. Que lo levante a las 2 de la mañana. A mí se me olvidó esto. Pero a las 2 de la mañana. Calgado de estrés. Aleluya. De cansancio y de estrés. Los ojos se abren. Alma mía adora a Dios. No recuerdo bien. Lo que había hablado con Dios. Pero de repente miro el reloj. Y me doy cuenta que no puedo dormir. Y son las 2 de la mañana. A ver yo dije. Dios tiene que estar en algo acá en esto. ¿Por qué? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Eso lo cortan en la grabación. Pero en vivo eso pasa. Así que tranquilo. En la grabación todo el mundo es perfecto. Tanto bendicen al Señor. Y las 2 de la mañana Dios me habla. Y yo digo. Mire. Yo no sé a usted. Pero Dios no tiene que revelarme nada. Para yo saber que Dios se va a meter en el asunto. Porque con el hecho de yo decirle despiértame. Y el despertarme. Me está diciendo. Estoy escuchando lo que tú me estás diciendo. Y mientras yo. Hoy salí al trabajo. Sin poder dormir. Me incliné. Gloria al Señor. Rostro en tierra. Y empecé a decirle a Dios. Dame una palabra para ese pueblo. Y recuerdo que al abrir la computadora. En la oficina donde laboro. Allí estaba. Gloria al Señor. El libro de Ezequiel abierto. Y yo dije que extraño. Y yo dije que extraño. Paico. Ley maussovia. Yo dije que extraño. ¿Cómo es posible. Que yo no dejé la Biblia abierta. Pero lo primero que me tope. Sea con Ezequiel. Yo estoy pensando predicar. Decreciate. Que habla del tiempo. Y de repente empiezo a escudriñar. El libro de Ezequiel. Capítulo 12. Y mientras leo el capítulo 12. Pierdo interés. Para el capítulo 9 de Ezequiel. De donde iba a predicar. Y siento que ahí no hay nada ya. Siento que ya ahí no hay palabras. Siento que la gloria se ha trasladado al capítulo 12. Y mientras yo estoy ahí. Veo que el capítulo 12. Empieza diciendo. Vino palabra de Jehová sobre el profeta Ezequiel. Diciendo. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Diciendo. Ezequiel. Te ha fijado. Que la casa de Hidraer. Es casa rebelde. Que no quiere escuchar mi palabra. Que no se quiere someter a mi principio. Que se ha dejado llevar. De lo que el rey Sedequía. Le ha implantado. Han metido hechicería. Han metido brujería. Han metido agoreros. Al mamiador a Dios. Y han olvidado. El principio de Dios. Y Dios le dice. Como ellos no escuchan palabras. Yo quiero que tú le ilustres. A ellos. Ilustran lo que viene para ellos. Le dice a Ezequiel. Vístete de cautiverio. En otras palabras. Le dice. Vístete de méndigo. Y a Ezequiel. Y a Ezequiel. Escucha esto. Y Ezequiel. Se viste de méndigo. Y Ezequiel. Ezequiel. Es que él dice. Como ellos no escuchan palabras de Dios. Yo se lo voy a ilustrar. Vístete de méndigo. Vístete de méndigo. Y dile a la casa de Israel. Que yo soy Jehová. Escucha esto Porque Dios Si tú no escuchas su palabra Le va a hablar A la cancha para que te hable Si tú no escuchas la palabra de Dios Dios te lo va a ilustrar A través de un palo de luz Te lo va a ilustrar Pero aquí hay gente que está dispuesto A escuchar Lo que salió de la boca Y el pueblo Empezó a burlarse de Ezequiel Siento a mi padre a mí Y el pueblo empezó a burlarse de Ezequiel Y empezó a decirle Ezequiel Tú estás loco Ezequiel tú tienes problemas mentales Ezequiel Tú estás viendo alucinaciones Eso no es palabra de Dios Eso no es palabra de Dios Y uno dijo Ahora viene este a profetizar Pero a profetizarme para el 2060 Y Dios le dice Dile al pueblo Que la palabra no es para el 2023 Sí Porque la gente entiende Que el que tiene la gispeta le está yendo bien Es el que tiene voz de Dios Yo le vengo a decir Aquellos que lo que tienen es una paletera en su casa Yo le vengo a decir Aquellos que lo que venden es esquimalito Que también a través de ti Dios va a poder Esto no es traje Esto no es corbata Esto es portar la gloria Esto no es traje Esto no es traje Alustrada Hazte ver como un cautivo Y dile al pueblo Que por la desobediencia Se lo entrego a Babilonia Por la desobediencia Se lo entrego a Babilonia Y yo le decía a Dios Mike Señor Tú me estás diciendo Que le diga al pueblo Que me vista de méndigo Para así ilustrarle Como a Ezequiel Que tú lo lleves en cautiverio Por la desobediencia Y yo dije Dios mío está difícil Pero lo voy a soltar Y Dios me dijo No José Lee de nuevo Leí 36 veces El capítulo hoy Viniendo para acá Esto lo preparé rápido Porque Dios me dijo El pueblo en ese tiempo Estaba en desobediencia Y en rebeldía Y yo le dije a Ezequiel Vístete de cautiverio Pero Dios me dijo En esa actividad Hay gente que quiere honrar Mi nombre Me dijo Así que suéltalos en seres Quítate la ropa de méndigo Quítate la ropa de méndigo Y ponte la ropa de profeta Y profetiza Y profetiza Profetiza, profetiza, dile a alguien quítate la ropa de luto, quítate la ropa de vergüenza, quítate la ropa de miseria, quítate la ropa de dolor, quítate la ropa de vergüenza y vítete de gloria. Alguien que me ayude a profetizar, dile a alguien quítate esa ropa de vergüenza, quítate esa ventidura de tristeza, de luto, quítatela, 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 dile, vamos, dile, quítatela, se fue el dolor, se fue al quebranto, se fue a la malicia, se avergüenza el feco, ahora recibe gozo y paz. Anderich, Anderich, hay gente vendida de dolor. Hay gente vendida de quebranto, hay gente que todavía no se ha vendido de gloria, hay gente que está lleno de amalguras, becos, de llamas subias, hay gente que está lleno de gloria, de odio. Dios te dice que está lleno de gloria, Dios te dice que está lleno de gloria, quítate esa ropa, quítate esa vestimenta, viene traje nuevo, viene ropa de vergüenza, viene nueva vestidura. Víntate, 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 víntate de guerra. Yo me espanté cuando Dios me estaba ministrando, porque yo dije, viene mocha de Dios. Pero Dios ama a este pueblo. Y en estos años, nos han querido vestir de luto. ¡Muerte fuera de mi casa! ¡Muerte fuera de mi casa! ¡Malicia del diablo! ¡Fuera! ¡Alguien se evite de gloria hoy! ¡Alguien se evite de gloria hoy! ¡Alguien! Y el profeta dice, se burlan, se burlan, porque dicen, hicieron un refrán de esto en Israel, se acaba la visión. Por lo mucho que hay que esperar para el cumplimiento de la misa. Y Dios dice, abre tu boca, que ya no será así. Y Dios dice, hoy. ¿Alguien diga conmigo hoy? Dios dice, hoy. Hoy. Hoy primero, hoy. Dios dice, hoy. Yo le pongo fin al refrán ese. Y ya no se dirá más, que no va a haber visión, por la falta de cumplimiento. Dios dice, el profeta que hablare, yo voy a hacer que se cumpla. Dios dice, Dios dice, Dios dice, Dios dice, el profeta que hablare en mi nombre no va a quedar en vergüenza. Yo me voy a encargar de que lo que salió de esa boca se cumpla. Satanás ha tratado de vestirnos de luto. Pero hoy, hoy, la visión se cumple. Hoy, Paíso, le dio a Subia. Hoy, la visión. Quítate esa ropa, vieja. Fuera. Esa supuesta gloria del 2019, fuera. Fuera. Esa supuesta gloria del 2020, fuera. Fuera. Yo no voy a vivir de Elías. Yo no voy a vivir de Moisés. Esas son glorias. Que pasaron para enseñarme. Que si Dios lo hizo con ellos. Está dispuesto. Más que ella, yo, es la gente que quiere. La gente que recibe. Pa, 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 pa. Recibe la gloria. Escucha esto, que me voy. No le hable a Dios de gloria. Sin amenaza. No le hable a Dios de resurrección. Sin muerte. No le hable a Dios de milagro. Sin la necesidad de alguien que lo reciba. Aleluya. Yo he visto a Dios manifestar su gloria. Pero siempre donde Él la manifiesta. Hay una necesidad. Y el mundo está en necesidad. ¿Usted sabe por qué aquí no se abre un hoyo y se estraga todo el mundo? Porque todavía la iglesia está de pie. Porque si es por reversía, si es por rebeldía, hace tiempo que debió de llegar la ira de Dios. Pero como todavía hay gente de rodilla, gente clamando, gente y miento, gente pidiendo a Dios, gente de madrugada, un remanente de rodilla. Todavía el diablo no puede hacer lo que quiera. República Dominicana es una nación de gloria. Vístete de gloria. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.